Y en cuanto a los gatos, el principal problema que hay en gatos es la cistitis idiopática que se genera por el marcaje con ansiedad. Entonces, el propietario siempre acude a la clínica porque el animal se está mirando fuera del arenero y eso acarrea muchos problemas en la casa. Temas de olores, temas de las limpiezas continuas. Entonces, esto en los gatos es muy frecuente por cualquier cambio porque el gato está continuamente en estado de alerta. Entonces, algo que le genere cambios de su zona de confort va a generar ese estrés. Entonces, ellos normalmente lo demuestran con estas cistitis idiopáticas, ¿vale? Inflamación de la vejiga y suele ser cambios de propietario, que es lo más habitual, o se cambian de casa. O a lo mejor tienen un solo gato y se ha acostumbrado a que el territorio es para él. Nada más ya tiene el marcaje hecho y aparece un gato nuevo en la familia. O se cambian de pareja, o es una persona que vive sola y aparece una pareja, o nace un bebé. También están muy influenciados por los cambios de comportamiento del dueño. Es decir, si el dueño tiene ansiedad, el gato va a tener ansiedad. Eso está claro porque, ya te digo, son una proyección nuestra. Son matizan todo. Y luego, también muy importante, lo que hablo antes, la falta de enriquecimiento ambiental. Es decir, el gato necesita estar continuamente cazando, explorando. Entonces, hay que ponerles muchísimo enriquecimiento ambiental. Sitios donde se puedan subir, un arenero por gato, actividades, juegos, que tengan espacios donde puedan observar el exterior. Si pueden tener alguna zona de acceso exterior, pues muchísimo mejor también. En pisos es más complicado, pero bueno, hay posibilidad. Y entonces, en estos casos, como Flores de Bach, utilizo el Haya, que va muy bien para el tema del marcaje. El Impatience también por esa ansiedad que tienen. La Madreselva por los cambios. Y el Nogal igual también. O sea, Madreselva y Nogal combinados para el tema de cambio. En los programas, utilizo para la mente la inadaptación. Lógicamente, la vejiga y la inflamación, porque la cistitis idiopática genera una inflamación en esa vejiga que hay que controlar para controlar también el... O sea, controlamos el estrés y la inflamación de la vejiga y luego una armonización emocional. Y volvemos a las mismas frecuencias que utilizo siempre las mismas. Efe emocional y yin. Supongo que seguiré practicando y a lo mejor añadir alguna más, pero de momento yo creo que con esto van bien. Además, no creo que haya necesidad de meter muchas frecuencias, sino que a lo mejor con las más principales funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!